La innovación es nuestra ventaja competitiva. Nos adaptamos rápidamente a las oportunidades y desafíos como marcan los valores corporativos que asumimos desde 1955. En Mufflow Spain Automotive somos líderes mundiales en la fabricación de productos para automoción tras casi 70 años de experiencia en producción de anticongelantes, refrigerantes, líquido de frenos y limpia para brisas para las principales marcas. Con visión, iniciativa y compromiso incorporamos a nuestra gama de líquidos Borigo una nueva línea High Quality de líquidos hidroalcohólicos. Una solución antiséptica para la limpieza exhaustiva y profunda, válida para la desinfección de manos, higiénica y de uso general en cualquier superficie. Nuestro alcohol hidroalcohólico se fabrica en España conforme a las normativas reguladoras en cinco formatos de envasado. Cumple todas las garantías de calidad y mejora continua que sólo una empresa con la dilatada trayectoria, la fuerte apuesta tecnológica y la capacidad productiva de Mufflow Spain puede ofrecer. Solución hidroalcohólica Borigo. Nuestra experiencia centenaria en la industria automotriz adaptada al compromiso con la salud.